Tengo dinero del mundo Dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que traigo Ni Dios lo sabe Aunque me miren sonriendo La pena que traigo Ni Dios lo sabe Yo conocí la pobreza Y allí entre los pobres jamás lloré ¿De qué me sirve el dinero Si sofro una pena perdida y sin fe? ¿De qué me sirve el dinero Si sofro una pena perdida y sin fe? Puedo comprarme mi interés Y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado No saben querernos Ni pueden ser fiel Pero el cariño comprado No saben querernos Ni pueden ser fiel Si es necesario que more La vida completa Por ella lloró Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!